¿Cómo desactivar o reducir sonidos fuertes de auriculares en iPhone 12? Si quieres desactivar esta opción es muy sencillo y además te lo voy a aplicar de una manera muy rápida. Te agradecería que si el vídeo te sirve que me dejases un me gusta. Lo que tienes que hacer es entrar primero en ajustes. Cuando estás dentro de ajustes tienes que bajar hasta el apartado sonidos y vibraciones. Una vez que estás dentro de sonidos y vibraciones tienes que darle a seguridad de los auriculares y ahora como puedes ver aquí reducir sonidos fuertes. Dice el iPhone puede analizar el audio de los auriculares y reducir los sonidos que superen el nivel de decibelios establecido. Simplemente le daríamos y ya está. Tú puedes configurarlo a tu gusto. Por ejemplo yo le dejo en 85 que es como viene predeterminado y así sería. Hasta la próxima.